Música Presentamos el editorial hoy titulado Las fuerzas del mal El presidente Luis Abinader en su anunciada lucha contra la corrupción se está encontrando en el camino con piedras hasta de su propio entorno Esto lo pone entre la espada y la pared ya que a la hora de inclinar la balanza no puede ni quitarle un gramo ni ponerle otro Pero Abinader no puede ceder porque tiene un papel ante la historia en la que podría marcar la diferencia con gobiernos anteriores Y de ninguna manera se puede colocar como Baraguer cuando dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho pero sin embargo la apoyaba Abinader se encuentra en un momento histórico que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana que incluso podría definir su futuro político Pero sabemos que es una situación difícil en la que estaría luchando cuerpo a cuerpo contra las fuerzas del mal Hasta el próximo comentario ¡Gracias!